Bueno, se manejan tres líneas, son accesorios, que son bolsos, carteras, estuches y algunos caprichos que las personas vienen y nos piden. La otra es interiorismo, que es donde está a cargo una amiga que se llama Gema y hacemos cojines, muebles, forros, tapetes. Estamos ahorita incursionando con el telar de cintura para introducirlo también en algunos proyectos que estamos ahorita maquinando. Y la otra que es este pirograbado, que es paisaje o dibujo en cuero, que es como este que estoy ahorita comenzando a hacer. Bueno, trabajamos pieles de consumo, que son chivo, res, a veces caballo, que es cuando lo sacrifican, borrego y y la mayoría son teñidos con tintes naturales, con cortezas de árboles, el proceso es orgánico y de ahí son fibras de algodón, de lana, de seda, que hemos tenido con tintes naturales, como la grana, el añil, que se producen aquí en el estado. Hacemos hincapié mucho en eso con los clientes, porque luego me dicen, quiero 10 de este, y entonces le digo, no, pues espérame, porque el stock no va así, es como muy orgánico, es el concepto este que le llaman slow fashion, que es muy lento, que no está sometido a producciones grandes, la talabartería está pues perdiéndose, ¿no? Entonces sigue compitiendo contra el plástico, igual que el resto de las técnicas artesanales, ¿no? No soy artesana que vengo mamando desde chica, ¿no? No vivo en una comunidad que se dedica a la talabartería. Pochutla a lo mejor tiene indicios de talabartería, talabartería, pero muy, muy vago, porque es un pueblo ganadero, entonces, pues, en algún momento debió haber sido curtidor y talabartero también, pero no, este, las, las, las diferencias de no estar ahí y estar ahorita aquí en el Valle de Oaxaca y no, no estar dentro de estos rubros, pues, hace que yo esté como en el limbo, ¿no? No soy ni artesana, ni diseñadora, ni licenciada, entonces cuando me conviene soy todo, ¿no? Y nada a la vez, ¿no? Hice algunos estudios en gestión cultural y, pues, de ahí fue que empezó como la inquietud, ¿no? De poder acercarme a las técnicas artesanales.